El merengue que yo toco no se va Yo lo toco con orgullo y con amor Le doy siempre lo mejor, lo llevo en el corazón Y el merengue que yo toco no se va El merengue que yo toco no se va Yo lo toco con orgullo y con amor Le doy siempre lo mejor, lo llevo en el corazón Y el merengue que yo toco no se va Yo lo toco con orgullo, lo toco de corazón Y me da la inspiración, mi merengue y acordeón Y me da la inspiración, mi merengue y acordeón Y me da la inspiración, mi merengue y acordeón Y me da la inspiración, mi merengue y acordeón Y me da la inspiración, mi merengue y acordeón Y me da la inspiración, mi merengue y acordeón Y me da la inspiración, mi merengue y acordeón Y me da la inspiración, mi merengue y acordeón Y quien te toca es el rodillo ¡Vamos! ¡Escúchalo! ¡Ay, marina! ¡El sabonillo! ¡Escúchalo! El merengue con la güira, la temor, el acordeón El merengue que le gusta a toda generación El merengue que le gusta a toda generación Yo lo toco con orgullo Lo toco de corazón Y que da la inspiración Y merengue de acordeón Y que da la inspiración Y merengue de acordeón ¡Escúchalo! ¡Es que bueno! ¡Sí! ¡Sí! No voy a sacar de la chicha. 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 Yo lo toco con orgullo, lo toco de corazón Y me da la inspiración, mi merengue y acordeón Y me da la inspiración, mi merengue y acordeón Yo lo toco con orgullo, lo toco de corazón Y me da la inspiración, mi merengue y acordeón Y me da la inspiración, mi merengue y acordeón ¡Adiós, mi carvajal! ¡Uno, niño, cambio! ¡Llego, niño, cambio! El merengue nunca muere, será pura verdad El merengue durará por toda la eternidad Mi merengue durará por toda la eternidad Yo lo toco con orgullo, lo toco de corazón Y me da la inspiración, mi merengue y acordeón Y me da la inspiración, mi merengue y acordeón ¡Ai! Y quien te toca es el cabrillo ¡Ajá, ajá, 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 ajá ¡Escúchalo! ¡Ay, marina! ¡El cabrillo! El merengue con la güira, la temor, el acordeón El merengue que le gusta a toda generación El merengue que le gusta a toda generación Yo lo toco con orgullo Lo toco de corazón y me da la inspiración Y merengue de acordeón Y me da la inspiración Y merengue de acordeón ¡Escúchalo! ¡Sí! ¡Escúchalo! 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 El merengue de acordeón con leguil y la tambora El ritmo que está sabroso para la gente de ahora El ritmo que está sabroso para la gente de ahora Yo lo toco con orgullo Te toco el corazón y me da la inspiración Mi merengue de acordeón Y me da la inspiración Mi merengue de acordeón Y vuelve el papo ¡Apaca! ¡Apaca! Amigos televidentes Pues a raíz de la construcción En proceso del malecón de Nahua Pues ya en la calle Independencia Se siente la inversión Está la inversión del señor Diógenes Duarte Un empresario joven De esta comunidad de Nahua Y está preparando Esta edificación Que es un hotel Con dos salas Para conferencias Y reuniones Pueden notar que Hasta el momento Está siendo construido De cinco plantas En la última planta Pues allá arriba Esa que ustedes están observando El ciudadano que está trabajando Pues Ahí habrá también un salón de conferencia Y habrá también un kiosco Para que los ciudadanos puedan compartir Habrá una estricta seguridad En esta parte Por lo tanto Pueden notar los amables televidentes Esa edificación Tan importante Ojalá Pues aparezcan Otros Empresarios De su pueblo Que hagan este tipo de inversión Así es que los pueblos crecen Así es que los pueblos se desarrollan Cuando Sus hombres y mujeres Invierten A toda capacidad Diferentes personalidades Se dan cita A esta parte Donde se construye El malecón de Nahua Y quedan sorprendidos Cuando observan Esta Majestuosa construcción Del empresario joven De este pueblo Diógenes Duarte ¿Qué conllevó A Diógenes Duarte Hacer esta majestuosa construcción? La invención Del señor presidente De la república La idea De hacer El malecón Ay que bien ¿De cuántas plantas Esa es? Son cuatro niveles Pero Para tapar la escalera Quisimos hacer un poquito arriba Para Hacer un barallar ¿Esto es que? ¿Un hotel? Los tres primeros niveles Va a ser de hotel Y dos salas para Espectáculos Reuniones Así por el estilo ¿Qué tú crees Carlos? Para ser otros empresarios Nativos Que hagan este tipo De inversión No, no hay la menor duda Hay que dejarse llevar Por Diógenes Entre otros Inversionistas De este pueblo Con visión Futurista Y ya ves una muestra Es el primer edificio En cinco niveles Que se levanta En el municipio De Nago Y ojalá que hayan otros Que quieran imitarlo Y seguir adelante La construcción Del malecón Tal como dice Diógenes Es lo que Ha abierto El apetito A muchos Inversionistas Y espero que no solamente Se quede en Nago Sino que vengan otros De otros pueblos Y si es posible De otras latitudes En cuestión de que nosotros Podamos crecer Diógenes ¿Tú confías en tu pueblo? En el desarrollo De tu pueblo? Totalmente Y soy responsable De que O me siento Ser responsable De que este pueblo Siga adelante Porque de nada No nos sirve Ocultar lo que conseguimos Porque entonces Nuestro pueblo No se desarrollará Yo confío en mi pueblo Y siento que ellos Me van a apoyar En esta inversión Que yo estoy haciendo aquí ¿Qué situación Tú le haces A los demás empresarios? No que me imiten a mí Sino pero también Que inviertan en su pueblo Porque Los pueblos se desarrollan Con las inversiones Con las inversiones Que los moradores hacen Esto es parte del salón De cual hablábamos Hace un momento En este edificio Aquí estamos En la planta Número Cuatro Esta es la cuarta planta Y aquí estamos Con Dios Enes y Carlos Martínez De esta planta Hablábamos un momento Antes de entrevistarlos A ellos Con relación A que será un lugar Para conferencias Reuniones Y para cualquier actividad Esta sala Estará preparada Con todo Tendrá data show Tendrá Computadora O sea que Si usted viene A utilizar los servicios Solamente tiene que traer El dividido Su memoria Bien preparada Así es que Como pueden notar Toda esta parte Es del salón Que bien Y además No solamente Eso Sino La vista A la ciudad Miren hacia allá La vista Tan hermosa De De la ciudad Que se ve Desde aquí Desde esta cuarta planta De este majestuoso edificio Que construye Dios en Eduarte Aquí frente Al malecón Esa hermosa vista Que se ve De la ciudad Como pueden notar Los amables Este el evidente Allá se ve El campanario De la iglesia Eso que ustedes ven allá Al fondo Es el campanario De la iglesia Que belleza Bueno Esta es otra toma Ya está la parte Aquí Donde Está el parque El parque central Esa es la glorieta Del parque Mirenla ahí Esta es la zona Del parque Duarte Una vista También hermosa De la ciudad Así lo pueden notar Los amables Televidentes Miren que Que casa Más hermosa Se ve allá Al fondo Eso contrasta Con la La hermosa vista Que tiene Este edificio Que construye Diógenes Diógenes Duarte Aquí en la zona Donde se construye El malecón Precisamente Desde aquí De lo más alto Usted va a poder Disfrutar Del malecón Observen ahora Amables televidentes Esto que ustedes Están viendo ahora Esto era lo que Estaba lleno De ranchitos Y esto es lo que Se ve en este Momento Ahí van A A celebrarse Las patronales Ahora en el 2010 En esta parte Miren que belleza Todos estos palos Ahí habrán Lámparas dobles Para Que haya Mucha claridad Incluso ya Los niños Vienen con su Bicicleta Por ejemplo Como ustedes ven Esta Esta bebé Que es una Bicicleta Que se la entregó El senador Aris de Victoria Hace un momento En el Multiuso Deportivo Esa niñita Que ustedes ven Ahí Y ya anda Aquí en la zona Del malecón Con su Bicicleta Miren que Belleza Y eso Que comenzando Que esto está Desde luego Que en esta parte Ahí va a estar La tarima Lo que ustedes Están viendo ahora O sea que Esto va a estar Hermoso Otra vista A lo largo De la calle Independencia Porque esta casa Que ustedes ven aquí Todas se van En la condenación De la construcción Del malecón Esta es la parte De la calle Independencia Por lo tanto Es una vista Hermosa De este Este lugar ¿Qué es lo que va a haber En esa parte? ¿Qué es lo que va a haber ahí? Ahí va a haber Una mesa redonda Con los Los servicios Por ejemplo Los servicios De atender a la persona Si no Para que la gente Se siente Esto aquí Esto va a ser un salón abierto También Este es un salón abierto Esto está maravilloso Aquí Esta es otra vista De la ciudad Sumamente elegante Esta sí Este sí Usted amigo Que está fuera De en agua Que tiene mucho tiempo Que no viene En algo Mire Usted que en agüero Vea que belleza Y que Que hermosura Miren Esta es la iglesia Metodista libre Lo que ustedes Están viendo ahí Estamos en el quinto piso Esta parte Son los edificios Del colegio Pelegrín A Gómez Esta es la antena De Trébol 99 Que bien Y esta parte Aquí Es otra vista Hermosísima De lo que será El malecón De en agua Que belleza Ave María Purísima Carlos Como tú te sientes Mirando esa belleza Esa vista Por ejemplo De esa zona Donde se construye El malecón La panorámica Bellísimo Bellísimo La verdad es que Es la primera vez Que hemos podido Encaramarnos Colocarnos A estas alturas Para poder disfrutar De los avances Del desarrollo Que ha logrado La agua En los últimos tiempos Desde aquí Tú puedes Ver Esas grandes Construcciones Esas grandes inversiones En viviendas Importantes Que han hecho Por ejemplo En Nueva Nago Y en esta parte Por aquí Camino a A las Corcovas Y esa parte Ya estamos llegando Al cruce de Pirula Con inversiones Importantísimas De manera que En agua El desarrollo Que ha logrado En menos de 15 años Ha sido De mucho nivel De mucha importancia Y nosotros Los que Ya tenemos Gran tiempo 30, 40 años Aquí Debemos sentirnos Más que orgullosos Y te decía Al principio Que la inversión Que está haciendo Diógenes Diógenes Duarte Apenas lo vimos Comenzar el otro día Comprando Alquilando Arrendando Motorcitos Y ese tipo De televisión Hoy lo vemos Con inversiones De esta naturaleza Lo que indica Que el hombre Tiene visión Y ojalá Que este Proyecto Hotelero Con Miras A desarrollar Otros negocios Desde aquí Pueda ser imitado Por otros inversionistas No solamente Locales Sino que pudieran Venir de otra parte Y es recomendable Que el que quiera El que se interese En hacer inversiones En la proximidad Del malecón Ojalá que lo comience Desde hoy Porque ya a partir De mañana Va a ser muy difícil En primer lugar Por el precio Que va a alcanzar Cada metro De tierra Cuadrado En esta parte Y por lo difícil Que va a ser De manera que Esto es maravilloso Nosotros nos sentimos Altamente satisfechos Y contentos Muy contentos Ese edificio Deben al fondo Allá Ese campo club Y girando un poco Hacia la izquierda Aquí nos encontramos Con el palacio De justicia Ahí está La iglesia De la alta gracia Todo eso Es desde La quinta planta De este gran edificio Que construye Diógenes Duarte Y es una vista Ya General Que ustedes Están Observando Miren la glorieta Del parque Como se ve Desde esta quinta Esta quinta planta Se ve prácticamente Completa Ahí se ven Niños En el parque Mostrando Los Los Reyes Y lo que Ustedes ven aquí Este es el Multiuso deportivo Esta parte El multiuso deportivo Miren que vista Tan importante Se ve Desde Esta parte O sea Que cuando esto Este terminado Aparte de usted Venir A compartir Sea un trago Sea una conversación Lo que sea Sea un jugo Usted va a tener La oportunidad De ver Esta belleza De la ciudad Esto que ustedes Están viendo aquí Esta es la fábrica De hielo Miguelito La fábrica De hielo De manino luna Construida Desde los años 50 Está operando Si es que Todo Vemos allá Algo de manino Mirenlo ahí Ese manino luna Con Los lentes Que el usa siempre Esta Una distancia Considerable Por lo que ustedes Lo están observando Allá abajo Don manino luna Forjador Propietario De la fábrica De hielo Así pueden notar Allá abajo También El colegio Pelegrín Adolfo Gómez Colegio evangélico Etcétera Etcétera Bueno Que belleza Se ve desde aquí Romano Que belleza Pelegrín swallowed Pelegrín